Hey buenas suscriptores de 8 como estan verdad como estan y bueno hoy vamos a jugar un poco de dig con pura pistolita me propuse a sacar este video como ven clase nueva en el centro de la peacekeeper que es ahi esta creo que vi un tomahawk pasar por mi esta pero bueno tenemos la attack en oro porque es la unica pistola en oro que se me hace muy bueno bottom city black ops en donde mas a ver y vamos a intentar ganar la partida hay muchos trick shooters aqui asi que puede que sea facil puede que no y amigo 3 sniper no te voy a criticar porque yo traigo pistolita ok dejémoslo ahi y no se si durante mis comentarios se me salen muchos gallos pero si no 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 amigo que es lo peor que como hay mucho trick shooter hay mucho sniper hay mucha one shot one kill hay mucho pues de todo no senti un disparo por aqui no como pueden traigo el emblema de deus eh porque porque como intenté hacer el recruitment challenge si quiera quiera hacer algo como pro con el escudo pero no amigo no 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 y que joto ok oh oh trae tactical mask amigo no se porque te agachaste si traías mascaratactica pero bueno y si me preguntan si que ver no la habia visto si me preguntan si me costo trabajo sacarme la tag les voy a decir algo y voy a sonar muy pues mamon a lo mejor pero no no me costo trabajo porque no se es un arma que me acomodaba mucho y y pues porque mata basicamente de dos disparos eso esta pues bien amigo eres el unico tipo el que me ha sacado el arma eh no lo tomen a doble sentido pero si y no me dejan de llegar por la espalda en medio estoy muy acostumbrado a jugar con armas osea fuerte el sniper en free for all amigo no ocupe esa arma ok tenemos uno tenemos uno aqui no amigo ya ves me estas siguiendo? si ok ok izquierda ok donde mas? como traen ghost no se derecha ok amigo no se pesa si traes sniper traes sniper sniper perdon como es muy dificil sacar buenas partidas en el Call of Duty aqui aqui basicamente tienes que sacarme una racha si es muy dificil tenemos el counter amigo me lanzaste el C4 es lo que vi ah que hago? por la espalda y esto es el respawn no se si Victor ah no pensé que me esta invirtiendo una pa no 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 me pegue no me pegue no me pegue no me pegue no venga vamos por aqui como casi nunca jugue God 4 que es donde creo que sale este mapa no diablos sabia que ya me iba a matar amigos amigos por lo mas que intenten darme no van a poder hacer trickshot a menos de que me rebasen por aqui vean este amigo es bueno con la crossbow bueno en lo que cabe izquierda o derecha ay pero que jota no digas eso le escapa te van a regañar medio izquierda mas derecha izquierda brincamos diablos el amigo de la ballesta cenor quiero ver eso ok eh según yo estaba volteandose al otro lado venga venga espera no espera no espera ahora venga no amigo no no ok solo tengo que matar a ti listo amigo que mas respawn te lo tengo que decir y solo nos falta uno ah vamos a hacer intentar hacerle trickshot no amigo no no abajo te quedas ahi todos los que se van a salir chequen 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 je asi que bueno espero les haya gustado este episodio eh se que fue un poco corto 4 minutos fue un poquito pero pues quería sacar una partida con la con mi tag aparte quería un presupuesto un poco de que tenía siquiera un arma menor asi que espero les haya gustado este episodio esto lo voy a estar subiendo sábado no se luego me acuerdo cuando lo voy a estar subiendo asi que bueno espero les haya gustado like favoritos me voy espero les haya gustado like favoritos me voy eh espero les haya gustado y 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 Gracias por ver el video.